Si yo no hubiera nacido En esta islita y de ser buen borincano Como yo no soy de piedra Algún día moriré A mi borincana tierra Mis despojos dejaré Enterradme donde quiera Pero si en mi borinquen Si yo no hubiera nacido En la tierra en que nací Estaría arrepentido De no haber nacido aquí Yo no tengo la culpita Oigan queridos hermanos De nacer en esta islita Y de ser buen borincano Como yo no soy de piedra Algún día moriré A mi borincana tierra Mis despojos dejaré Enterradme donde quiera Pero si en mi borinquen No soy de piedra No soy de piedra